¡Gol de Víctor Sánchez! ¡Excelente la acción de Javi López por la derecha! Combinó con Víctor, Víctor se la quiso devolver, corta un defensa y esa pelota muerta, ese balón sin dueño, lo conecta el 4 directo a la escuadra para completar el empate de un español con 10 futbolistas desde la primera parte. Marca el español, gol de Víctor Sánchez, Sevilla 2, español 2. Es increíble porque no era lo que quería hacer en un primer momento, finalizar él, ¿no? Pero dice, bueno, me vuelve la pelota y la opción de pase ya no está tan clara, me animo a tirar y la pone en la escuadra. Javi López tiene mucho mérito en el gol por el robo de balón, por lanzar la contra, porque además...